Vamos a ver Lo que te voy a explicar se llama propiedad distributiva ¿Vale? Tú lo habrás dado antes Yo te lo voy a recordar ¿Tú has visto? ¿Tú sabes quién es Scarlett Johansson? ¿Que no sabes quién es Scarlett Johansson? Un poné ¿Vale? Estoy yo y me encuentro en una noche con estas dos muchachas con Scarlett Johansson y Megan Fox que no me van a denunciar por usar su foto de ese doctor porque esto es para el bien común de la cultura de la humanidad ¿Verdad, hija? Total La propiedad distributiva es yo me encuentro a las dos ¿Vale? Entonces, ¿tú qué crees que haría yo? Pues le diría una 20 momentos Vamos a hablar Vamos a hablar Entonces, yo lo que haría sería A ver Primero Habla con una ¿Vale? Yo hablar Yo hablar Ustedes lo que queráis Y luego Con la otra ¿Vale? Pues esto es la propiedad distributiva Dice que Si yo Me encuentro con las dos Una Y la otra ¿Qué hago? Primero Me lío con una Perdón Hablo con una Y luego Me lío con la otra ¿Vale? Venga, un ejemplo numérico 4 por 5 más 2 Pues primero hago 4 por 5 Y luego hago 4 por 2 ¿Vale? 4 por 5 ¿Te suena o no? Sí Vale Esto no se le puede olvidar Es imposible Si hay un menos Lo mismo El por Bueno, por un puntito Esto sería 6 por 5 Más 6 6 por 2 6 por 2 Con el signo en medio Ya está Lo que tú has dicho está bien Pero Que es lo mismo Que Si lo hiciera de esta manera 5 menos 2 Es 3, ¿no? Sería 6 por 3 18 ¿Vale? Sí Usted podría haber venido Y ya esto no se te olvidaba nunca Ché, quieta 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 Que ahora lo vamos a usar Para hacer un ejercicio ¿Vale? 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 ¿Vale?